La Asociación Veracruzana de Deporte Escolar ha puesto en marcha los trabajos rumbo a los eventos del 2024, aseguró su presidente Erick Sosa. El Campeonato Mundial de Fútbol y la Gimnasiada de Bahrein son algunas de las competencias que se desarrollarán en el siguiente año. La misión es que deportistas y conjuntos del Estado consigan su calificación. El fútbol y los deportes que ya han participado, obviamente Taekwondo estará participando en este evento del 2024 y esperemos calificar veracruzanos, sobre todo no podemos decir ahorita que habrá veracruzanos, pero estaremos peleando las plazas para ir a este tipo de eventos. Por otra parte comentó que más colegios y escuelas de la región sur están solicitando información y buscan afiliarse a la organización estudiantil. Déjame decirte que también tenemos la noticia de que hay un colegio de aquí de Coatzacoalcos que va a federar a todos sus equipos, al equipo de fútbol, de taekwondo, de natación y el equipo de atletismo. Obviamente Coatzacoalcos también va a estar muy reforzado en lo que se refiere al deporte escolar. Por último, invito a las diferentes instituciones de la entidad a sumarse a la asociación Enrique Martínez, RTV. Más deportes.